¡1, 4, 3, 2, 1! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Feliz día y hoy tenemos por acá nuestro Supra. Hoy vamos a ir al evento donde vamos a revelar, por primera vez es bien temprano en la mañana, el carro todavía no le funcionan las luces, aquí tenemos al señor Tugo con nosotros, que por supuesto nos tiene que acompañar porque es la revelación al público por primera vez. Sí, este video sale mucho después de esta revelación, pero bueno, es el evento, vamos a un evento que está organizando novelas racing, novelas racing tour, novelas racing con Eurotech, Gaby Novo, y ahí es donde vamos a mostrar el Supra por primera vez. Y nada, también ver cómo está el evento, sé que van otros Supras, sé que van NCX, sé que van Lamborghini, sé que van GTR Fibra de Carbón, va a estar bueno señores, así que si quieren ver todo esto, quedate con nosotros. Yo soy el chamo Tuning, acá el señor Tuco. Y esto es Tuning, acá el señor Tuco. Y viene llegando el señor George Pocho. Qué estupidez de carro. Y ahora el señor Tuco. Qué elegancia la de Francia. Sí, es el mismo. ¿Me quieres agarrar de pendejo? Sí, es el mismo. No te creo nada el chamo Tuning. Ah, te estoy diciendo que sí, a hu... ¿No me crees? Bueno, señores, al evento. Bueno, señores, ya estamos acá en el evento. El evento de Noveras Racing y vamos a aprovechar que no ha abierto el público, no ha empezado la música, no está empezando el escándalo, están llegando los carros para poder grabar algo de lo que ya hay acá. Bueno, señores, empezamos acá y vemos algo de off-road y algo que nunca había visto. Es una Porsche Cayenne levantada, con llantas grandes. ¿Verdad? Jamás había visto eso. No se ve mal, se ve bien, pero creo que no es un proyecto muy común, queríamos. Un motor 2JZ, ¡rayos! ¿Qué te digo? ¡Tú, tú, tú, tú! Bueno, blanco, blanco... ¡Bravo, blanco! ¡Te veo, un turbo de más moda! Te estoy diciendo, yo estoy viendo el manual. Yo estoy viendo el manual y... Y yo, ¡ah, es el ANL! De repente yo, ¡ah, ya! Creo que es tuyo. La última vez que vio un turbo ese grande. Diablos, señorita. Bueno, señores, empezamos a ver proyectos ya más serios. Tamaño del turbo que tiene ese Camaro y la Patrol con dos JZ. Está de locura. Y hablando de locura, lo que tenemos acá atrás. ¡Gracias! Bueno señores, estamos acá en el stand de ABC Garage con el señor Mauro Pollack que este GTR está preparándose para circuito todo en fibra de carbón bien modificado, pasó por el taller lo vieron en mi Instagram, lo tuneamos mil caballos de fuerza, es una completa estupidez, mil caballos de fuerza con ese peso, los rines los detalles, la pantalla motek, la otra pantalla no, la fibra de carbón es una demencia dime que opinas de este proyecto que es para mi es una locura ¡Gracias! 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 ¡Hola chicos! ¡Vma, acá! Y que sea venezolano, pero que tenga la bandera Panamá en el pecho! Es otro aplauso para Ésa! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 Buen uber, ¿ah? ¡De buen uber! ¡Suscríbete al canal!